Seguimos con la Policía Nacional que se mantiene colaborando con el Ministerio Público para coordinar con las autoridades de España la extradición de Frangelis Furcal, que ha sido apresada en Madrid este día jueves. La mujer de 30 años de edad estaba prófuga de las autoridades desde abril del año pasado, luego de dar muerte a un ciudadano chino en una ferretería. Las autoridades de la Procuraduría General de la República están realizando los trámites correspondientes para lograr traer a esta ciudadana al territorio dominicano para que enfrente los cargos que se le imputan, de los cuales ya ustedes conocen este hecho ocurrido en abril del año pasado. Nosotros como Policía Nacional y siempre actuando en coordinación con la Procuraduría General de la República y nuestros hermanos de España, así como el agregado policial en Colombia, logramos dar un rastreo y una investigación muy profunda para ubicar a esta señora y lograr apresarla gracias a la cooperación de nuestros hermanos españoles. Se destaca que República Dominicana tiene un acuerdo de colaboración judicial con España.